Así es, se tiene conocimiento que ayer por la noche se encontraba una persona en el río de Elegido Congreación Rodríguez y hoy por la mañana, cerca de las 9.50 de la mañana, fue cuando se pudo rescatar a la persona de la policía. Primero que nada, tratar de identificar el cuerpo, porque en este momento no se tiene identificado, y pasarlo con el médico legista para saber las causas del amor. Sí, sí está en esta conclusión.